Se fue sin saber que yo si lo amé Se fue sin creer en mí Perdí la razón, sangré tanto amor Que aún hoy siento el vacío Me lleva contigo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Camino al ayer Allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber que yo no me rindo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Hoy vuelves conmigo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Devuélveme el amanecer Devuélveme el amanecer Se fue sin saber que yo no se lo quedé De la abuela De la abuela De la abuela Gracias por ver el video. No tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo de programar, no tengo tiempo para escapar, no tengo tiempo de terminar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo tiempo para escapar, no tengo tiempo de terminar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.